El hombre de las mil voces Jesús Vera Jesús Vera El Super Saiyajin te saluda Lucky Star El hombre de las mil voces Jesús Vera Lucky Star El templo ha llegado El sonido del futuro Lucky Star El sonido de las estrellas Lucky Star Lucky Star Lucky Star Lucky Star Lucky Star El templo ha llegado El templo ha llegado aocon Lucky Star Lucky Star Lucky Star Lucky Star Lucky Star Lucky Star 자